Comienzan a llegar en estas horas los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los 20 a París, donde se va a hacer la reunión entre hoy y mañana esta cumbre de ministros preparatoria de la cumbre de presidentes que está prevista para el 3 y 4 de noviembre. Entre ellos, Amado Boudou, que ya está de viaje rumbo a París, donde va a defender la posición argentina con respecto a qué hacer con los bienes agrícolas, con las materias primas agrícolas, ya que hay una propuesta de los países centrales encabezada por Francia para que se le ponga techo a los precios internacionales de las materias primas agrícolas. La posición argentina es que se aliente el aumento de la producción en vez de ponerle techo a los precios y que por otra parte se busque tener algún tipo de control de regulación sobre las operaciones especulativas en los mercados agrícolas. Recordemos, hay estadísticas que indican que en estos mercados de cada 10 operaciones de futuro, es decir, compra-venta de trigo, compra-venta de soja con operaciones a 3, a 6 meses, repito, el 90% son operaciones especulativas, apenas el 10% son operaciones reales sobre el producto de alguien que lo vende porque tiene granos y alguien que lo compra porque necesita esos granos. El resto son pura especulación. Claro, esto es lo que eleva los precios y le da gran inestabilidad a los mercados agrícolas. De esto se va a tratar hoy en la reunión del Grupo de los 20, del tema de la crisis financiera de Europa, en realidad va a ser el escenario, va a ser el contexto de esta reunión, pero se va a hablar poco, porque a la misma hora que se reúnan los ministros, Nicolás Sarkozy va a estar haciendo lo que pueda con la Comisión Europea para encontrar algún tipo de solución. Al tema de Grecia, solución, que es más solución para los bancos que para la propia Grecia. Ayer fue otro día complicadito para los bancos europeos, mucha caída en las bolsas, gran preocupación por la baja de calificaciones de algunos de los principales bancos de Italia, de Francia, de Alemania y un estado de convulsión bastante importante, bastante profundo en todo el sistema financiero europeo.